En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro extendió por dos años más el decreto que prohíbe los despidos de empleados tanto del sector público como también del sector privado. Así lo informó el ministro de Trabajo venezolano a través de esto que vemos en imágenes, a través de este tuit en su cuenta oficial de Twitter. Francisco Torrialba escribió, continuando con la política de protección de los trabajadores, nuestro presidente y comandante en jefe, Nicolás Maduro, ordenó prorrogar la inmovilidad laboral hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta extensión empezará a contar a partir del 1 de enero del año que viene, del 2023, con el fin de proteger el derecho al trabajo. Los trabajadores amparados por el presente decreto no podrán ser despedidos, desmejorados o trasladados, sin justa causa, calificada previamente por el inspector del trabajo de la jurisdicción, reza este escrito del ministro de Trabajo. Venezuela cuenta actualmente con una ley de trabajo que establece el pago doble en caso de despidos injustificados y el cálculo de las prestaciones con base en el último salario. El Instituto de Altos Estudios Sindicales de Venezuela afirmó el pasado 16 de diciembre que durante noviembre se registraron casi 70 conflictos laborales, en su mayoría del sector educativo y sanitario, motivados principalmente por los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo. En la actualidad, el salario mínimo venezolano, según la norma en la administración pública, es de 130 bolívares, unos 7,7 dólares al cambio oficial. En sintonía con esta información, el ministro de Trabajo de Venezuela, a través de este comunicado en Twitter, informó que se extiende esta ley de trabajo, esta prohibición para despedir a los empleados del sector público y privado por los próximos dos años hasta el 31 de diciembre de 2024.